Porque se ha afirmado y mi lección es a la casa que vive 70 puntos durante todo el año con el 20 de febrero. Gracias. 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 Un aplauso para él. Gracias. 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 En la excelencia de honor, hacen falta dos condiciones. Primero, haber alcanzado el más alto puntaje del curso y merecer un promedio anual de 20 en conducta. Ha reunido estas condiciones el señor Jorge Ramírez Rubio para obtener la excelencia del sexto curso con un promedio de 20 sobre 20. Se concede el premio de aprovechamiento a los cinco mejores alumnos de los tres paralelos cuyos promedios sean los más altos. Entre 120 alumnos que empezaron el sexto curso, han obtenido los cinco primeros puestos los señores. Jorge Ramírez Rubio con un promedio de 20 sobre 20. Los señores, Jorge Plaza Dumani, Juan Alarcón Asín y Miguel Salazar Benítez, obtienen el segundo puesto con el mismo promedio de 19 sobre 20. Perdón, 19.90. Aplausos. 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 Tercero, intervención de la señora Margarita Ellingworth de Becerra a nombre de las familias de los pavarianos. Señor Padre Pedro Barriga, sacerdotes, profesores, padres de familia, amigos y sobre todo, queridos jóvenes, para ustedes hacemos votos juntos a sus padres y madres, presentes y ausentes, cuyos espíritus nos acompañan en esta mañana, para que nunca olviden el simbolismo de este día, que es la línea de marcapié.